La política es la organización civilizada, la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarme, de dotarnos de confianza en nuestra, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar los mismos porque obviamente están buscando más cosas. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos con el doctor Alejandro Madrazo y a mí me da mucho gusto recibirlo. Él fue director de la sede del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Es un gran abogado, un gran investigador mexicano, muy respetado, muy querido. Y entre otras cosas, entre otras muchas cosas, él fundó y dirigió el programa interdisciplinario de política de drogas del CIDE, que ha sido su programa que ha proveído de información justamente sobre uno de los temas, querido Alejandro, más delicados que hay seguramente en este momento en la vida pública nacional. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Más delicados y más preocupantes, querido Mauricio. Sí es un tema que nos debe a todos preocupar y yo estoy muy agradecido que me hayas invitado a platicar de él a este, tu programa. Me siento como en casa y a la vez muy intimidado con tan ilustre personaje de entrevistador. No, no me digas eso, querido Alejandro. ¿Por qué te preocupa? Cuéntanos, ¿qué ves como primer punto? En la militarización yo veo una de las transformaciones más importantes del sistema constitucional que tenemos, de la vida pública nacional que tenemos. Yo te diría, es una transformación que ya lleva en pie, pues, lustros, incluso décadas. Ok. Pero vamos, la intensificación, sobre todo lustros, el corte más importante es 2006, el inicio del sexenio de Calderón. Por supuesto, hay uno también trascendental al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O sea, esos son dos, vamos, dos cambios radicales en el juego. Pero si rastreamos y nos vamos hasta atrás, yo diría, desde el inicio del sexenio de Sevillo, ya empezamos a ver cómo se asoma o cómo se va poniendo el terreno para la militarización que estamos viviendo el día de hoy. Es un proceso largo, es un proceso profundo que ha cambiado y trastocado los arreglos constitucionales del país, pero es un proceso que no se ha hecho abiertamente en el sentido de no se ha deliberado vamos a cambiar nuestro sistema constitucional para darle un papel protagónico al ejército. No, se ha plantado siempre como una cuestión excepcional, temporal. De hecho, la mayor parte de los cambios se dieron al inicio de facto, sin que hubiera algún intento de darles forma jurídica, simplemente diciendo como es una emergencia, no es una excepción, vamos a hacer esto rápido. Y en esa emergencia, esa excepción, tenemos que hacerlo ahorita, pero nada más va a ser por un ratito. Pues de un ratito en un ratito llevamos 15 años con el país cada vez más militarizado. Y yo te diría, a estas alturas del partido, ya está trastocado el sistema constitucional. O sea, el último gran cambio, creo, constitucional que hubo en este país, yo me atrevería a decir un cambio de régimen constitucional y político, fue el gran acuerdo del 96, cuando se democratizó el sistema electoral. Esa es la última gran transformación constitucional de este país, en el cual decidió la clase política, se puso de acuerdo a la clase política, que el poder se iba a distribuir en las urnas y no ya en los pasillos de Los Pinos. ¿Qué es la militarización, Alejandro? Antes de avanzar, porque hablas de un proceso largo, entonces interesa preguntarte, pues, ¿qué nos invitas a entender por militarización? A ver, vamos a aclarar los términos, porque muchas veces se vuelve confuso. Estamos en un momento del tema en el cual la gente avienta etiquetas por todas partes y trata de acuñar nuevos términos y demás. Yo creo que hay que mantenerlo lo más simple posible. Militarización, el término ización, así como el término regulación o liberalización de un mercado, es volver a algo más libre o volver a algo más regulado. En este caso es volver a algo más militar. Y hay dos grandes formas en las cuales volvemos al país más militar, o a las instituciones más militares. Una es entregándole una función pública directamente a los cuerpos militares. O sea, militarizamos la seguridad pública cuando, en vez de tener policías, tenemos a soldados patrullando a las calles. Esto fue lo que hizo Felipe Calderón en el 2006, para entendernos. Es lo que hizo masivamente Felipe Calderón en el 2006. De acuerdo. Otra forma de militarizar es adoptar prácticas, adoptar usos, o incluso adoptar personal militar para cumplir funciones civiles. Eso se había dado antes del 2006, con algunos puestos clave. Nos recordarás que el general Macedo de la Concha había sido nombrado procurador general de la República. ¿Cómo no? Así es. Que habíamos tenido un fiscal especial de drogas, después preso precisamente por traficar drogas, Gutiérrez Rebollo. Así como esos casos emblemáticos en los cuales tomábamos un militar y lo poníamos a encabezar a un organismo civil. Pero le quitabas la condición de militar, ¿no? Es decir, la lógica era deja de ser militar y se convierte en funcionario público. Pues así es. De un día a otro, formalmente, dejaba de ser militar y se convierte en funcionario público, pero sus relaciones, su entrenamiento, su lógica, sus prácticas eran militares. Entonces, esas son las dos formas que yo veo de militarización. O adoptas lógicas personal, armamento, prácticas militares en un cuerpo civil, o bien desplazas al cuerpo civil y de plano le entrega detrás la función al ejército, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos tres meses. Porque ahí la diferencia que yo advierto, Alejandro, ayúdame a entenderla, es la tropa. Es decir, no es lo mismo meter a un militar a cumplir funciones civiles con servidores públicos, que de plano militarizar en el sentido de que entra la tropa, entra el ejército, con todas sus jerarquías y toda su lógica, a gobernar un espacio determinado del Estado. Y la diferencia no es menor, y por eso te digo yo que el 2006 es el gran quiebre en este país, cuando Felipe Calderón utilizó directamente al ejército en forma masiva, a lo largo y ancho del territorio nacional, para desplazar a los cuerpos de seguridad pública con militares. Y se ha profundizado, no solo en este sexenio, pero sobre todo en este sexenio, al desplazar también a otras instituciones civiles por el ejército. La Marina Mercante, por ejemplo, subsumida dentro de la Marina Armada de México, ya de plano la construcción de infraestructura, como son el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles. Hoy en día las aduanas, los bachilleratos, las preparatorias, el sistema de educación pública estatal también ha sido capturado y entregado a los militares. ¿El bachillerato lo tienen los militares? Bachilleratos hay, creo que estoy desactualizado, pero quizá haya más, pero hay por lo menos 22 bachilleratos militarizados pagados por, si mal no recuerdo, son seis gobiernos estatales. Con militares. Son 22 bachilleratos en los que los profesores son militares, el plan de estudios es militar y hay pase automático para entrar al colegio militar. ¿Qué te parece? Bueno, está más claro que el agua. Tengo que hacer un corte aquí, querido Alejandro, pero quedó muy claro de qué se trata la militarización. Volvemos para seguir hablando de esto y a ver si le damos marco constitucional o no. Volvemos inmediatamente con el doctor Alejandro Madrazo. No se vayan. Estamos de vuelta con el doctor Alejandro Madrazo. Y en el corte me decía Joel Díaz, que está aquí con nosotros, querido Alejandro, que ya hay por lo menos 124 mil efectivos militares patrullando las calles de México en este momento y probablemente suma y sigue. Ahora, dice el presidente de la República que quiere pasar una reforma constitucional justamente para que ya en el marco de la Guardia Nacional, pues ya de plano se adopte esta política de militarización como algo estable para salir de esta irregularidad a la que te referías. Así es. Eso es lo que hacen los presidentes. Primero violan la constitución abiertamente, de facto implementan sus políticas y después proponen que para no estar en esta irregularidad, ¿por qué no mejor cambiamos la constitución? O sea, es un ejemplo más de que si la constitución me estorba, pues hay que cambiar la constitución. Se hace lo que el presidente quiere y ya luego vemos cómo parchamos la constitución. Es un caso muy evidente. ¿Por qué es una violación constitucional, Alejandro? Ayúdanos también a entender eso. ¿A qué te refieres? Pues la constitución es muy clara y ha sido muy clara desde 1857. La constitución dice que en tiempos de paz los ejércitos, los militares tienen que mantenerse estrictamente en sus cuarteles y que las únicas actividades que pueden realizar son las relacionadas con la disciplina militar, o sea, entrenamiento para la guerra. Así debería de haber sido siempre. La verdad es que siempre se hizo una excepción a esa prohibición constitucional que es clara, de que deben de estar los cuarteles, con el plan DN-III, las emergencias a situaciones excepcionales. Y por supuesto también con la guerra sucia y la represión. El ejército también fue utilizado inconstitucionalmente en los años 70s, 60s y 70s, para reprimir a los movimientos sociales, sobre todo en Guerrero y en Morelos. ¿Se había violado la constitución antes? Sí, pero nunca en una forma cotidiana, sistemática, masiva en todo el país. El 129 es muy claro, eso es lo que nos dice, pero Felipe Calderón, ahí con un ánimo de coyote, propio de los tribunales más bajos de este país, dijo, no, 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 aquí hay un huequito, fíjense que por ahí hay una tesis que dice, una tesis de la Corte, que dice que si son auxiliares, entonces si les pedimos bonito, entonces sí pueden venir a ayudarnos. Era una tesis, era un fundamento constitucional muy endeble, venía de un caso en el que se discutía la composición de un órgano consultivo en materia de seguridad pública, y lo que estaba en discusión era si el secretario de la Defensa podía sentarse en un órgano consultivo o no. ¡Qué barbaridad! Entonces, tomando ese caso que no tenía nada que ver con mover la tropa por todo el país, Felipe Calderón dijo, no, la constitución me ampara y voy de frente. ¿Qué sucedió? Que el Congreso le mandó una señal diciendo, señor presidente, así no es la cosa. El Congreso en 2008 reformó la constitución y dijo, por si no le había quedado claro, señor presidente, lo vamos a poner en el artículo 21 constitucional, la seguridad pública solo puede estar en manos de cuerpos civiles. Entonces ya tenías una doble prohibición. No le hizo caso. Otra vez, como hacen los presidentes, primero violan la constitución y después viriguan. Y Peña ni siquiera averiguó, ¿no? O sea, es senador de muertito. Bueno, trató de hacer una cosa, Felipe Calderón, que no le resultó. Peña Nieto, digo, que no hizo. No, los dos. A ver. Calderón y Peña Nieto tratando de hacer la misma movida, que es decir, no se trata de seguridad pública, se llama seguridad interior. Sí. Entonces, Felipe Calderón propuso un capítulo de seguridad interior en la Ley de Seguridad Nacional, fabricándose por completo una interpretación de que los militares haciendo tarea de seguridad pública, entonces ya es seguridad interior y no seguridad pública. El Congreso rechazó esa iniciativa, la presentó en 2009 Calderón. En 2011 el Congreso le dijo, está usted loco, señor presidente, esa ley es imposicional. Y esa misma ley la retomaron Roberto Gil y César Camacho durante el sexenio de Peña Nieto. Sí. Yo creo que impulsados por el ejército y lanzaron la Ley de Seguridad Interior y aprobaron la Ley de Seguridad Interior en 2017. Correcto. Y por supuesto, para 2018, la Suprema Corte dijo, señores, esto es un fraude a la Constitución, llévense la Ley de Seguridad Interior a su casa, va para atrás. Y entonces llegó Andrés Manuel López Obrador y propuso crear una cuarta pata del ejército que se llamara Guardia Nacional. Correcto. Entonces propuso reformar la Constitución. Vieja propuesta, por cierto, ya venía en los libros del candidato Andrés Manuel López Obrador, me consta. Venía en los libros del candidato Andrés Manuel López Obrador y se articuló justamente el día en que la Suprema Corte estaba diciendo que la Ley de Seguridad Interior era inconstitucional. ¿Qué sucede? Nuevamente el Congreso le dice, no, señor presidente, los militares no pueden hacer tareas de seguridad pública. Se va a crear una Guardia Nacional civil y policiaca. No nada más con mando civil, civil y policiaca. La institución entera tenía que ser civil y policiaca. ¿Qué hizo el presidente? Violó la Constitución, construyó una Guardia Nacional militar, con mando militar, con entrenamiento militar, con presupuesto militar, con disciplina militar, dentro de la Secretaría de la Defensa, y les puso un uniforme blanco que decía Guardia Nacional. Y ahora, dos años después, quiere corregir el entuerto y decir, ahora sí ya denme chance de hacer la Guardia Nacional militar. Bueno, porque además era un plazo de cinco años, ¿no es cierto? En un transitorio, según recuerdo. No, a ver, el transitorio, ese es un tema muy complejo. O sea, el artículo venía, crece una Guardia Nacional civil y policiaca. Sí. Y después se estableció un régimen transitorio de desmilitarización. Exacto. Con muchos artículos transitorios. Exacto. En el que se establecían obligaciones para que los estados, municipios y la federación hicieran diagnósticos de sus cuerpos policíacos. Correcto. Y fueran planeando el retiro de los militares. Sí. Una de las cláusulas de ese sistema transitorio de desmilitarización decía, en lo que se crea la Guardia Nacional, el presidente puede, de forma extraordinaria, supervisada, etcétera, todos los criterios internacionales que la Corte Interamericana ya había sentenciado a México por violar, los criterios al usar el Ejército de Seguridad Pública, todos esos criterios se incorporaron al texto constitucional, a este régimen transitorio de desmilitarización. Y lo que dice el régimen transitorio es, en lo que creas la Guardia Nacional, puedes usar temporalmente y de forma específica a militares en la seguridad pública. Ahí se montaron. Bueno, se montaron después de creada la Guardia Nacional, un año después de creada la Guardia Nacional militar, el presidente dijo, y ahora vamos a usar esta cláusula, que es una partecita del régimen de desmilitarización. No activó el resto del régimen de desmilitarización, solo activó esa partecita y dijo, todo el sexenio y todo el territorio, violando, por supuesto, los principios que vienen ahí mismo en la Constitución, que entre otros dice que tiene que ser de forma regulada, o sea, el Congreso tendría que emitir una ley para poder usar extraordinariamente al Ejército durante los cinco años. Antes de irnos, Alejandro, no quiero hacer este segundo corte, que nos queda menos de un minuto, sin ponerme del otro lado. Claro, Felipe Calderón, sobre todo, y ahora Andrés Manuel López Obrador, que no coinciden en casi nada, pero en esto sí, ambos han defendido la tesis de que es tan grave el problema del crimen organizado, que si no se usa al Ejército no hay manera de resolverlo. Claro, esa es la excusa que han utilizado ahí otra vez, y lo que yo te diría es, los datos nos dicen otra cosa. A eso queremos hablar al regreso del corte, si me lo autorizas, querido Alejandro, ¿qué nos dicen los datos respecto al crimen organizado? No se vayan, es muy interesante lo que nos está diciendo el doctor Alejandro Madrazo. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta con el doctor Alejandro Madrazo, y decíamos antes de ir al corte que pues sí, sí se ha violado la Constitución, nos lo precisaba con mucha puntualidad el doctor Madrazo, pero la pregunta que le formulé es la que han hecho los presidentes, ¿cómo le hacemos si no sacamos a los militares a combatir al crimen organizado? Alejandro, nos decías que eso no es cierto. A ver, los datos, la experiencia de ya 15 años de una militarización masiva de la seguridad pública, lo que nos dicen es exactamente lo contrario. A ver. Entre más usamos al Ejército, más se desata la violencia en el país. Sí. El Ejército es un detonador de violencia, es más, yo te diría, es el principal motor de la epidemia de violencia que hemos vivido desde el año 2009. Perdón, 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 es que te escuchaste, quiero subrayar lo que acabas de decir, el Ejército es el principal detonador de la violencia que hemos vivido desde el 2009, ¿eso dijiste? Eso dije, lo sostengo y lo sostengo con base en estudios empíricos que llevamos 10 años haciendo. O sea, vamos, no estamos improvisando aquí, llevamos 10 años de recabar datos y de analizar datos, incluso podemos calibrar. Cada tiroteo en el que participa el Ejército incrementa los homicidios en ese municipio 9%. Imagínate lo que implica en municipios donde han habido más de 100 tiroteos, en Nuevo Laredo, etc. Cada uno de esos tiroteos es 9% subir los homicidios, 9% subir los homicidios, 9% subir los homicidios. Cuando los tiroteos son de fuerzas de seguridad pública civiles, es de 6% el incremento. Es mala política salir a patrullar y echar bala para tratar de amedrentar a la delincuencia organizada. A la delincuencia organizada se le combate con dos cosas. Con inteligencia, o sea, con procuración de justicia profesional que pueda realmente investigar, rastrear, seguir sus movimientos y acreditarlos ante un juez. Y con policías locales de proximidad que tengan contacto con las comunidades de forma que las comunidades sepan acudir a las autoridades y tengan confianza para acudir a las autoridades. El ejército destruye ambas posibilidades, porque el ejército lo que sabe es ejercer violencia y específicamente violencia letal. Y entonces el ejército por una parte destruye la posibilidad de inteligencia porque lo que hace es echar bala y por otra parte desplaza a las policías locales. Espérame tantito, ya estoy, necesitamos y nos queda poco tiempo, qué horror, pero necesitamos que nos expliques esto. Todos los días nos dicen en las mañaneras y todos los días discutimos la política de abrazos, no balazos. Lo que nos estás diciendo es que hay balazos y no solo hay balazos, sino 9% de mayor letalidad que si no hubiera la presencia del ejército, si te estoy entendiendo bien. Es correcto. Entonces, pero no dice el presidente que no hay tal cosa, que no hay masacres, que no hay, que tiene prohibido el ejército disparar. Y hemos visto escenas incluso ominosas, Alejandro, el ejército retirándose, en fin, huyendo de Ovidio, Guzmán, Tuma y sigue. Así es, son imágenes que son muy impactantes con las que se construye una narrativa, pero que no reflejan la realidad de lo que pasa fuera de las cámaras. O sea, si hay balazos. Son imágenes que proyectan. Por supuesto que hay balazos, la política de militarización ha continuado durante este sexenio. Y te diría una cosa, yo estoy seguro de algo, mientras el ejército está en las calles, la violencia va a continuar incrementando. Y la otra cosa de la que estoy seguro es que el presidente miente. Nos dices, es que el presidente nos dice que necesitamos hacer esto, que hay una política de abrazos no balazos. Cambiar las causas. El presidente miente y nos miente todas las mañanas en la mañanera, cada vez que habla de seguridad pública. Porque no es cierto que hay una política de abrazos no balazos. Y parte de lo terrible es que este presidente está quemando la posibilidad de que tengamos una policía y una paz en este país. Porque al decir que va a hacer abrazos no balazos y hacer balazos, al decir abrazos y hacer balazos, está quemando, está dándole mala fama a una política de pacificación, que es lo que necesitaría este país. Entonces estamos en el peor de los mundos posibles. Se está destruyendo la reputación de la pacificación y se está metiendo el acelerador en la militarización y en la guerra. Este presidente nos miente y este presidente es tan militarista o más que Felipe Calderón. Eso que nos quede claro. Oye, Alejandro, además está esta preocupación genérica, cada vez más extendida, sobre el control del territorio. Acaba, no hace mucho estaba el presidente en la zona dorada, no quiere que le digamos zona dorada, ¿no? El triángulo dorado. Claro, claro. Y, bueno, pasa cada rato que se observa el control del territorio por parte del crimen organizado. ¿Sí o no? Porque, en fin, todo es tan contradictorio. Por supuesto que hay zonas del país en las que el gobierno ya no tiene control y que la delincuencia organizada tiene control. Eso creo que es innegable. Ahora, la pregunta es cómo se logra el control territorial. El control territorial no se logra con un ejército de ocupación, que es como se está comportando nuestro ejército en esas zonas del territorio. El control territorial se logra ganándose la legitimidad. No, vuelvo a subrayar tu frase, un ejército de ocupación. Es un ejército de ocupación porque es un ejército que, a ver, los efectivos del ejército están ahí unos meses y luego se van. Actúan como un ejército de ocupación patrullando con armas largas. No son policía de proximidad, no son gente que esté arraigada en los territorios. El territorio se controla con legitimidad en el largo plazo. Un ejército de ocupación solo puede temporalmente controlar un territorio. A ver, Mauricio, históricamente esa es la razón por la cual Estados Unidos no anexó todo México. Anexó lo que estaba despoblado y lo que se podía apropiar. Lo que estaba poblado necesitaba un ejército de ocupación para mantenerlo. Y un ejército de ocupación es muy caro y es muy costoso mantenerlo. Nosotros llevamos 15 años pagando un ejército de ocupación en regiones del país y ese ejército de ocupación no ha hecho más que exacerbar los ánimos y la violencia en esas zonas del país donde está ocupado. Necesitamos policías que estén permanentemente ahí, bien pagados, bien armados, bien entrenados, bien profesionalizados, pero sobre todo bien arraigados en sus comunidades. Mientras sea un ejército federal que llega, entra y ocupa y después se retira, ese territorio no se gana. Se gana cuando hay autoridades legítimas, autoridades que se construyen de abajo hacia arriba, no que se imponen a balazos de arriba hacia abajo. Nos queda un minuto, un minuto, qué horror. Alejandro, no ha disminuido la cantidad de personas muertas como producto de esta situación que está viviendo el país. Tampoco los desaparecidos, ya van más de 100 mil. Te pregunto para salir, ¿se ha por lo menos mitigado el trasiego de drogas? No hay ninguna razón para creer que se ha mitigado el trasiego de drogas. Al contrario, todo indica que el trasiego de drogas sigue bollante, salvo por el desplazamiento que ha habido en los mercados de Estados Unidos de ciertas sustancias. Exportamos menos cannabis a Estados Unidos porque ya la producen legalmente ellos, porque ellos ya dieron un paso en la legalización y nos van adelantados en la legalización. Para que cuando nosotros legalicemos, vamos a importarles a ellos la producción. Sí, tenemos que hablar de eso en una segunda parte de este programa, querido Alejandro. El tiempo se nos ha escurrido entre las manos. Danos una fuente de consulta antes de irte, por favor. Mira, yo les recomiendo que revisen la página de internet, politicadrogas.org. Ahí está todo el trabajo del programa Política de Drogas. No es el único y no es el más importante. Bueno, sí, yo diría que quizás es el más importante en términos de juntar más datos. Si hay un libro que van a leer, yo les recomendaría el de Sandra Ley y Guillermo Trejo, que acaban de sacar sobre violencia política y narcotráfico, que es una maravilla del libro. Pero como fuente general, busquen politicadrogas.org. Ahí están las publicaciones del programa Política de Drogas y sobre todo las bases de datos para que ustedes consulten directamente. Una cosa que nos hemos abocado en hacer es tener fuentes abiertas para que todos puedan analizar los datos y hacer lo contrario de lo que hace el gobierno, que es tratar de guardar información o mentir. Nosotros, con los datos abiertos, con transparencia, estamos tratando de demostrar que lo que el presidente dice es falso y que la militarización no nos está llevando más que a mayor violencia en este país. Ojalá nos aceptes una futura invitación, querido Alejandro. Por hoy, te agradezco muchísimo y tengo que despedirme. Gracias a ti, doctor. Gracias, Alejandro. Nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias. La política es la organización civilizada y la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble. Así que si confiamos en nosotros, no somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza en nuestra, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar los niños porque obviamente están buscando más poder.